Subtitulado por Jnkoil ¡Los árboles se están cayendo! ¡Lo intento! ¡Por aquí! ¡Atención! ¡Los árboles se están cayendo! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, lo sé Yo también te extrañé ¿Dónde está tu comida? ¿Tienes hambre? ¡Vamos muchacho! ¡Debes comer! ¡Come! ¡Dale la panchita! ¿Es muy grande? Dame unos 30 de Nasi ¡Dale! ¡Eso es! ¡Buen chico! ¡Atreus! ¡El tiempo se acerca! ¡Debes prepararte! ¡Petito! ¡El petito! ¡Jajaja! ¿Para qué? ¡Sigue comiendo! ¡Quiere vivir! ¡Se está muriendo! ¡Eres un buen chico! ¡Eres un buen chico! ¡Un chico valiente! ¡Eres un buen chico! ¡Eres un buen chico! ¡Rápido y fuerte! ¡Pero ahora descansarás! ¡Tranquilo! ¡Te estaré bien! ¡Re cariño suena! ¡No! ¡¿Tienes que liberarte! "...sofna... ...ofra... ...de… ...sofna... ...hedón... Sofna 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 Le tiene un hechizo mágico Y esa manopla Le falta mitología nórdica pa A ver cerrar el ordo Amigo que onda con esa mano Ah está soñándome Si Hey Y lo sabes mejor Así te sorprendes más Era medio feíta feí Ah me puedo ¿Cómo es? Vamos Caminas como si llevaras a Aimir Sobre tus hombros Esta es tu cacería Te seguiré Muy bien gruñón Dale eso de mierda Para que me mata Amigo me mata No que me mata Le tiraste el hecha Cuando estaba Casi Ah Dale la concha de tu madre Cerra lo cate Cerra lo cate What? Mira Atreus ¿Qué? Atreus 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 ¿Qué? Atreus 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 Ah Para Boludo No llegó ni a cerrar los ojos Boludo Jajaja, ahí está el clip god. ¿Puedo pasar? Tengo hidromiel, no seré buena compañía, seguro que tendremos mucho de qué hablar. Se pica. ¡Amigo! ¡El gordo Thor! No lo vas a sentarse ahí que te la va a romper la sillita esa, boludo. Bueno, viste lo gordo que está el Thor del Horto. Qué lindo sería que se rompa la silla. ¡Tac! ¡Levantalo! ¡Ah! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡El mozo! ¡Jaja! ¡Para! ¡El pibe no se emborracha, peso de trolo! Podrías haberme lo dicho antes de que lo sirviera. ¿Por qué estás aquí? Sólo intento ser amable. ¡Hostia! Parece ser una persona tranquila y sensata. Eres alguien tranquilo y sensato. Cuando el momento lo amerita, diría que lo amerita. Sí. ¿Y ahora quién viene, boludo? ¿Cuántos hay? ¿Y este viejo quién es? Ah, el de los pájaros. ¿Sabes quién soy? Odín. ¡Este es Odín! Antes del invierno hubo ciertos malentendidos lamentables. Muy lamentables. Pero creo que todos ya tenemos idea de con quién lidiamos. Ahora, lo que le hiciste a sus muchachos. Defensa propia. Nosotros los Eicir vivimos para morir. Y seamos honestos, serán bastante inútiles. Pero Valdur era valioso. Fue mi mejor rastreador. El más cercano. ¿Cómo que el de los pájaros? A mí me voy a entender que yo no entiendo nada de mitologías. Así que déjame ser feliz con lo que yo veo. Y ha perdido el juicio, claro, pero era útil. Y ahora ya no está por tu culpa. Estás en deuda. ¿Entiendes eso? Se bajaba las dos copas, loco. Estás re manija. ¿Qué tal Paz? ¿Cómo le sienta la paz al estimado y retirado Dios de la guerra? ¿Y si dejamos de matarnos entre nosotros? ¿Y si te quedas en casa? Relájate. No busques problemas conmigo. Y no tendré ninguno contigo. Eso implica que ese... ...debe dejar de buscar a Tyr. Sí. Sabemos qué es lo que tramas. Detente. Desaparecieron las costumbres de Tyr. Está muerto. ¿Lo entiendes? Y eso es todo. Estamos a mano. Es más, mejoraré el trato. Te dejaré quedarte con el prisionero. Que sé que robaste. A mí me... Eso es. Sé que estás por aquí. Escoria lenguara hace insignificante. ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Desde cuándo tus promesas valen de algo? Ahí está mi viejo compañero de aventuras. Perdió peso. Si te dice que la muerte es blanca, está mintiendo. ¿Qué clase de sabiduría es esa? ¿Acaso la cabeza más inteligente no puede ver más allá de sí misma? ¿Y ver que queremos lo mismo? Bueno. Te ofreceré un trato del que podrás viarte. Saldaré tu deuda con mi ex. Tu ex? Mantendré a Freya lejos de ti. Oh. Y... Protegeré... A tu niño. Es lo que querías, ¿no? ¿Aceptarás? No. No. ¡Ja, ja, ja, ja! Era obvio. ¡Ja, ja, ja! No tenemos todo el día. Era hora. ¡Para! He estado esperando este momento. No eres de por aquí. Tenemos una tradición que llamamos los pagos de sangre. Significa que recibo una parte de ti por lo que le quitaste a mi familia. Te acostumbrarás. ¡Fua! Amigos, se fueron al choto. Ese es el barco, boludo, de la isla. Eh, yo también tengo mi hacha que viene, guacho. ¿Quién te pensaba que es el único que atrae el hacha? ¡El sino de Dios es el que he escuchado tanto! Para que no viene, boludo. No puedes pelear. No viene el hacha. ¡Cobade! Yo no buscaba esa pelea con tu hermano. ¿Así? ¡Dale, gordo! ¡Puta, dale! ¡Puta, dale, gordo! ¡Puta, dale, gordo! ¿Eso es todo? Finalmente estabas mostrándome algo. ¡Bueh! ¡Ah, pelea, mano limpia, ocho! ¡Pelea, mano limpia! ¡Listo! ¡Ole, puto! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, gordo! ¡Dale, gordo! ¡Pará! ¡Me pego de la loma al orto! ¡Ole, gordo! ¡Ole, gordo! ¡Ole, gordo! ¡Ole, gordo! ¡Ole, gordo! ¡Dale, puto! ¡Ole, gordo! ¡Ole, gordo! ¡Ay, me pego! ¡Ole, gordo! ¡Dale! Toma, toma, toma Agarale gordo Pero me pega de la loma del arte el gordo este Morí Corre, corre gordo Uh, dale, agarralo Toma puto, dale, toma gordo Vení, hacha Toma, puto No, estúpido, tardé la banda Dale, que no morí Corre, boludo Oh, le gordo Oh, le gordo Corrente, corrente Corrente No, no, no Corrente, corrente Corrente, corrente No Va a ver, pero me pega, lo malordo Nd, 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 Nd Nd Nd, Nd, Nd Dale, enfermo No Nd Buah, pero me mató con una onda expansiva Eso no se vale, boludo No puedo saltar y esquivarla Ah Ole, puto Agarribida Ah, no te la esperaba esa Una más Ahora sí Salí, salí Vamos, me cubrí Soy un nazi Ole, te pegué, puto Ole, ole, ole Toma Correte Oh, metió al choto Come No 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 Pero me corrí ¿Para qué le tiro la hacha? No me doy cuenta que me la esquiva Ahora sí Vamos Dale, puto No Pelea de martillo contra hacha, bro Este Bruno se hace el bueno alto salame Mal, boludo Dale Prestame atención a mí, gordo Puto No, ¿qué es eso? Pará La cocha de tu madre Ah, pero no pude esquivar eso Ni a gacho Dale Dale Buencho Ahora sí Va en serio Suerte ¿Acaso mis hijos murieron por la ciudad? Pará Me agarró Anda, malo Vale Grato, te olvidaste que el martillo vuelve también Convertirte en padre Empezar de nuevo Así no es como funciona Eres un destructor Como Me ganó Tengo que hacer más rápido el círculo Yo diré cuando hayamos terminado Lo terminó ¿Qué? No me iré hasta ver quién realmente eres Levántate Te vas a arrepentir, puto Dale, vení, puto Vení, dale, dale Mirá, mirá cómo te juego Oh, 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 oh Dale, puto Dale Toma Toma Toma, come gorda Así es la única manera que vengas Toma Te camiste la boludona Dale, vení, puto ¿A dónde vas, malo? Ay, troleé Mentira Ay, ay Dale, trolo Va, puta Dale Dale, dale, dale Dale, puto Ay, me redió la patada esa Tiene una refuerza el gordo del ordo No Olé Olé Ahora sí Ahora no Dale, puto Come, gorda Vamos a arrepentir esto ¡Bum! Buen intento Come, gordo Ay, me arrecabó Te río, re humilde De verdad Toma, gorda Toma ¡Bum! 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 ¡Esto es por malo! ¡Uh! ¡El hecha de libra tan contra el martillo de Thor! ¡Incluso la muerte! ¿Qué mierda dijiste? Modi nos sembró el miedo hacia ti Murió de las heridas que le provocaste ¡Ah! Tenemos un padre modelo aquí ¡Ah! 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 ¡Amigo! Esto me resulta conocido ¿Qué? ¡No importa! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Uy! Soy un pedazo de los que ve sin saber eso ¡Quiero ver al dios de la guerra! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Ahora! 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 ¡No! ¡El este! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sale el puto! ¡Guey, boludo! ¡Ah! ¡Muey! ¡La concha de tu madre! ¡Pero! ¡Come, gordo! ¡Me arrecavo! ¡Pelea de titanes! ¡Ey, inteligente, gordo! ¡Dale, guacho! ¡Dale! ¡Dale, gordo! ¡Dale de acá, gordo! ¡Este es el dios extranjero que venció a Balda! ¡Olivate, pa! ¡Come, gorda! ¡Dale! ¡Ay! ¡Salí de acá! ¡Salí de acá, boludo! ¿Qué hago? ¿Por qué le tiré el hacha? ¡Este es el hombre que enfrentó a Sigrum, la reina Valkiria? ¡No! ¡Uh! ¡No! ¡Uh! ¡Soy un pedazo! ¡Deja salir al dios de la guerra! ¡Déjame verlo! ¡Ay, me agarro igual el trono! ¡No! 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 ¡Ah, me agarró! ¡Ah, era obvio! ¡Uh, un vio re malo! ¡Incluso esta versión inferior de ti! ¡Pero yo no soy mis hijos! ¡Y tu niño, el padre de todo, tiene planes para él! ¡Me la suda! ¡Come, gorda! Ah, te vas, puto Ah, robarte Robarte, puto Robarte, puto Ante la bancada contra este papi Ah, a casa, malo Ah, que me hice re verga Si no se iba me hacía mierda Uh, mirá quienes aparecieron Corran, guacho Para, no queda nada No Corre, guacho Que tal Pedazo de atreus Solo con Odin Mirá el pedazo de matillo Que le hiciste Y la verga de hacha Que me hiciste a mi Corneta Se la aguanto Igual se la aguanto No puedo modificar el hacha ahora Oye, una última cosa Pequeño Si los Aysir tocan tu puerta Entonces creo que tu símbolo de protección está roto Ténete Una vez que oyentes a Odin ¿Tienes otro lugar para pasar la noche? Y no me refería a ese parlanchín No abandonaré mi hogar ¿Ah, sí? ¿Y qué le impide a ese infeliz del padre de todos espiarte? ¿O hacer pedazos tu casa mientras duermes en ella? Nada de nada De atraer a un hijo de un padre de una cierta persona Acerca de alojarte si tuvieras la necesidad A ver ¿Te le avancaste a treus? No me diga que no está No me diga Ah, está ahí Nice Me cae todo, boludo Pensé que no estaba treus Pues Pagar el techo Y Me invitó a Asgard ¿En serio? Ya no escuché cuando te saliste Le dije que no Obviamente Bien ¿Por qué buscabas a ti? Si te hubiera dicho que lo estaba buscando Me habrías dicho que no Me ocultaste la verdad A mí Quería decírtelo De verdad que sí, pero Ahora que lo sabes Hay algo que deberías ver No Confía en mí ¿Querrás? ¡Ya! Es verdad Rari Parece confiado Yo iría Señor Señor ¡Uuuh! Terminamos esta cinemática Y me parece que ya voy a cortar La armadura y el equipo Mejoran los atributos Y la defensa Para ayudar a Kratos A sobrevivir Y la fuerza Para hacer más daño Y el equipo De salir a pelear Ok Ver armadura Ok Este me da Más 5 de fuerza Más 3 de defensa Más 6 de defensa Más 3 de fuerza Yo soy más de la fuerza Que la defensa Así que Aparte tengo menos fuerza Que defensa Dame este Ahí estamos Parejitos Nice Otras Presionale 2 Para ir al menú de armas Vamos al menú de armas Hachale Gatán Pongo de madera Este o este Y es el único que tengo Comparar Nice Fuerza aumenta el daño Si ya se lo que es Todo eso Espadas del caos No me diga que tengo Las espadas del caos Y la espartana Ah no tengo Punto de experiencia Todavía Falta más de la mitad Nice Esto Lo que tengo equipado Ya me puedo comprar Ya me puedo comprar Esto Amigo Las espadas del caos Están nice Son unos verdaderos De Kratos Amigo Las espadas del caos Y del hacha Pero este me copo Apunta y presiona el runo Para cargar el hacha Del hacha del libertad Ocasionando que gire Y corte con golpes Múltiples 250 Vamos a comprobarlo Tengo que preparar con runacha Contra enemigos quemados Hacen daño a 10 Vamos a la espada del caos También quiero tener algo De la espada del caos 8 Tan así Ah lo único que me pide Comprar es la espada del caos Es eso Ah no Esto también Pero no tengo más Punto Amigo Me veo que los puntos De experiencia ¿Qué dice? Tengo unas ganas De jugar Pero siempre Se bondeo al pie De esa luz Se hace un capo Amigo Los puntos De experiencia Son la cabecita De Kratos Boludo God Ok Agarré las espadas Del caos Entonces Las tengo en el culo En la espalda Anachi Vamos 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 Y quédate con el cambio Bastardo Amigo Amigo ¿Cómo voy a tirar Esa moneda? ¿Sabes la placa de video Que me compro Con esa moneda de oro? La PC Gamer Que me armo Con esa moneda de oro Boludo ¿Sabes la pum ¿Sabes la pum